¿Se acuerdan? En Viva la Vi, bueno, me están preguntando mucha gente en Viva la Vi, atención, Viva la Vi yo lo veo, el de Reynosa, lo veo a nivel Tamaulipas, nivel Estados Unidos, y nos puede estar yendo muy bien en cuestión de un foro. Se va a estar levantando en cuestión del rating y nuevas cápsulas y nuevas cosas que vaya a traer Viva la Vi Reynosa a nivel Tamaulipas, así que suelten presupuestos, ¿sí o no, muchachos? Que suelten presupuestos los de Multimedios Monterrey, allá producción, aplausos, calificación. ¿Me gané derecho de piso? Sí, bueno, veo noticias. Y por último, señores, ¿se acuerdan? En Viva la Vi, bueno, me están preguntando mucha gente en Viva la Vi, atención, Viva la Vi yo lo veo, el de Reynosa, lo veo a nivel Tamaulipas, nivel Estados Unidos, y nos puede estar yendo muy bien en cuestión de un foro. Se va a estar levantando en cuestión del rating y nuevas cápsulas y nuevas cosas que vaya a traer Viva la Vi Reynosa a nivel Tamaulipas, así que suelten presupuestos, ¿sí o no, muchachos? Que suelten presupuestos los de Multimedios Monterrey, allá producción, aplausos, calificación. ¿Me gané derecho de piso? Sí, bueno, veo noticias. Y por último, señores.